Gano casi mil dólares en la slot Big Bass Bonanza del pescador dorado Ahora si el último sin importar lo que pase Bien, 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 con dinamita Venga, venga, buenos padres Otros pescadores, por favor Otros pescadores Bien, estamos cerca del... Por favor, a este presente pescador dorado ¿Lo va a sacar? Uy, sacó el pescador dorado Los acabo, los acabamos Venga, eh Tenemos el 10 por 3 Ojo Saludos, YouTube Cuenta se para Ah, no es cierto Vamos a ver Por 10 Solito, venga En cabo, 917 dólares, chat Si quieres ver más victorias así, sígueme en Twitch Me encuentras como SexterPKM